Hola, ¿cómo están? Soy Facu de Mercado de Padel, al fin me siento en esta silla y hoy vemos, y hoy vemos, Magnus importada. Vemos Magnus. Bueno, arrancamos con la Thor, la primera de la familia importada de Magnus. Sí, esta Thor y esta Zodin, aunque no lo digan en las paletas, quizás se lo olvidaron. Esta Thor y esta Odin, faltan los modelos, escribir los modelos en las paletas. Pero bueno, Thor, la paleta de la familia Magnus importada, con más pegada de toda la gama. Tiene el balance tirado hacia arriba. Van a ver algunas tomas mías ahora jugando por primera vez con la paleta, entonces van a escuchar lo que siento realmente apenas toco una bola, pero jugando. Entonces, obviamente jugando a un nivel medio bajo, para tener un control sobre la pala, pero le voy a dejar algunas imágenes jugando. Veamos eso y ahora cuando vuelva les cuento bien especificaciones de la paleta. Primer contacto con la Magnus en un partido, vamos a ver si se siente, de una. Cabecea mucho más que la otra. Mucho más que la otra, cabecea. Para adelante se supone que debe ser mejor. Atrás. Bueno, algo tiene. Sí, de pegada está buenísima. De pegada está buena. Tiene manejabilidad mucho menos que la Audine. Hay que acostumbrarse un poco al balance. Atrás. Bueno, ese día estaba mágico, mágicamente lento. Bueno, Thor, como escucharon ahí en los videos, tiene el balance mucho más tirado hacia arriba que la Audine. Tiene mucha más pegada, naturalmente. Sí tiene mucho menos control. La paleta cabecea bastante más. El peso está más tirado sobre la punta. Es un poco más difícil de mover en el fondo. Pero los que tengan un nivel medio y avanzado no van a tener ningún problema. Van a encontrar una paleta relativamente cómoda y con bastante pegada. Características técnicas de la pala. Bueno, balance, como les dije, balance medio hacia arriba. El punto dulce es medio. No están dosis en la paleta. Tiene un carbono 12K y tiene una goma eva blanca soft. Me gustan mucho las correas. Menos, si el director me toma esta cámara de acá. Miren lo que es el tapón. Divino el tapón. La correa también. Perfecta. Estas son las correas perfectas. Esto es escuchar al consumidor. Correas perfectas. Medias. Miren lo que es el grip de fábrica de Magnus con los loguitos. Muy, muy lindo. El embellecedor con sujetador de overgrips. Y miren lo que es el carbono 12K de la vista. Muy lindo. Esto es lo que decía de la goma. Esta es una goma eva blanca soft. Me encantaría esta paleta. Y me contó un pajarito que viene. Me encantaría con una goma eva black. Esto tiene tubulares dobles. Bueno, la estética de la Magnus está muy bien. Lo que les decía de la goma. O sea, me encantaría con una goma eva black negra con una mayor densidad. Me contó un pájaro, como les dije antes, que lo van a implementar. El gran tema es que obviamente va a encarceler el producto. Porque la goma blanca es un poquito más barata que la goma negra. Porque tiene menos densidad, menos cantidad de goma en definitiva. Pero está muy bien. Me encantaría esta paleta con una goma negra. La haría muchísimo más potente. En definitiva, de las dos, esta es más orientada a un jugador de revés. Con pegada, con buena manejabilidad de la paleta. Ya con un nivel de sexta, quinta para arriba. Le va a resultar bastante fácil usar esta paleta. Y va a tener pegada. Bueno, Odin. Odin. Veamos la magia. Tiene unas magias con la Odin tremenda. Me pueden pasar el drive. Y es más sencilla de manejar. Veamos la magia que tiré con la Odin. Que es una paleta de balance bajo. Con muy buena manejabilidad. Y después les cuento las especificaciones técnicas. Tiene mucho más control y mucho más manejabilidad esta paleta. Pero le falta un poquito de punchy. Le pondría una goma negra. ¿Vale? Aquí en el fondo. No me muevo acá. Dale, Tuki. Esto es tuyo. Dale. Apretalo. ¡Ae, Tuki! Y me muevo acá. Te lo hablaste todo Tuki. Mi Magnus perfecta sería el carbono 12K de esta. Y una goma negra. ¡Va! ¡Va! Yo sé que era contra la pared, ¿no? Pero se quedó de esta. Bueno, Odin. Odin. La verdad que de las dos a mí me gustó más esta particularmente. Pero era una cuestión de manejabilidad de paleta. Tiene el balance muy hacia abajo. O del medio hacia abajo. Le quita un poco de potencia en los tiros superiores. De arriba. En las bandejas. Naturalmente porque la cabeza no pasa tan rápido como pasa con la Thor. Pero en definitiva, digamos, la base de padel es defender, mantener bolas adentro. A mí particularmente me gusta mucho más la paleta con el balance hacia el medio o del medio hacia abajo. Y no va a perder pegada. O sea, no va a perder salida de bola. Tiene una goma EVA soft blanca igual que esta. Tiene un carbono un poquito menos rígido porque es un carbono 3K. Tiene menos hilos entrelazados entre el carbono. Y el balance es muy cómodo. El punto dulce es medio, no es amplio. Cerca de estas superficies la bola no sale tan franca. Pero es muy, muy manejable. Miren, lo voy a mostrar de cerca si el director me toma. Miren, los tapones son estos. Como la otra, la Thor. Miren de cerca los detalles estéticos. Muy buena. Muy linda. Eso que se ve negro ahí, es la pintura. Obviamente, cuando se pinta la paleta negro, ya está puesta la goma. Y los agujeros, con la grasa que tienen los tornos, hacen que quede un poquito negro sobre esa superficie. Eso es pintura y grasa. La estética es muy, muy linda de la pala. Miren, muy linda. No se va a salir la pintura. Ya es una paleta importada. La mano de obra está muy bien. También, los detalles están cuidados, están seriadas. Cada paleta está seriada. Entonces, si tienen una falla de fábrica, Magnus va a responder. Y, bueno, se arregla después con la fábrica. Bueno, en este caso, en Mercado de Padel, se arreglan directamente con nosotros. Si nosotros lo vemos con la fábrica, si es que alguna de las paletas tiene alguna falla. Ya aprovecho, en el video les meto el chivo. Si quieren ver más modelos de Magnus o de otras paletas, pueden entrar a www.mercadodepadel.com o arroba Mercado de Padel y ahí pueden ver todos los productos que tenemos disponibles. En relación a... A ver si se me va el carajo. En relación a la Odin, para mí sería perfecta con un carbono 12K, como esta, y una goma negra. Una goma... Pero no quiero decir negra, que sea bastante densa. Me gusta en la goma negra, un poquito de una densidad media. Un poquito más densa que esta. Sería para mí la paleta perfecta. Lo van a implementar, obviamente. No cambien estas cosas. La correa está perfecta. Los tapones están perfectos. La pintura está muy bien. Le buscaría por ahí alguna estética. Por eso ya es opinión personal. Y le buscaría alguna estética, no con rojo, sino con dorado. O con algo por el estilo. Pero es algo más. Es una opinión más personal. Pero me parecen muy buenos productos. El precio normal de esta paleta hoy está en 103.000 pesos argentinos. Hoy, ahora, en este momento, en el periodo de diciembre, tenemos nosotros, Mercado de Padel y Magnus, tenemos una promo al 50% y tres cuotas sin interés. O sea que queda en 55.000 pesos en tres cuotas sin interés. Sí, es ahora o nunca para aprovechar este Black Friday que hizo Magnus y nosotros para las paletas importadas. Después imagino que volverán al precio normal durante el año que viene. Así que aprovechar. Pero la verdad es que muy bien, Magnus, para la nueva gama que hizo importada. La verdad que esta vez, la de Tinder parece la de Tinder. Me caso con la de Tinder. ¡Metele a la cancha, la c*** de tu madre! ¡Ese gigante cuadrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!